Hola, muy buenas noches, qué placer y qué felicidad de iniciar una nueva semana en compañía de todos ustedes aquí en Panorama. Desde ya les dejamos nuestras redes sociales, somos arroba panorama.cmi, tenemos muchísima información para todos ustedes, así que empezamos de una vez, te parece. De una vez. Qué guapa que estás. Gracias. ¡Gracias! Resulta que Antonio Banderas lanzó su primera colección de moda masculina. Así es, estaba enterado. Es más, Antonio dijo que esta colección la hizo con el fin de crear un armario completo para que los hombres se sientan seguros de sí mismos, cómos y guapos al mismo tiempo. La colección incluye piezas inspiradas en el azul del mar como homenaje a España y a sus orígenes. Además, el actor ha confesado que no diseñó todas las prendas y que el resultado de esta colección es un excelente trabajo en equipo. Ya lo sabes, Pablo, ahorrar para comprar estas prendas espectaculares. Y cambiando de tema, sabemos que muchos de nuestros televidentes adoran las redes sociales y en especial el Instagram, igual que yo, ¿no? Por eso queremos contarles que ya pueden subir videos de 60 segundos de duración, es decir, un minuto. Bueno, qué felicidad, ¿no? Hay algunos videos que valen la pena y otros que no tanto, pero lo cierto es que Selena Gómez fue la primer celebridad que certificó esta novedad. ¿Sí lo sabías o no? Oye, no tenía ni idea. Definitivamente la aprovecharé al máximo. Y ahora, ¿qué tal si conocemos mejor la vida de Angelina Jolie en tan solo 90 segundos? La actriz Angelina Jolie nació el 4 de junio de 1975 en Los Ángeles, California. Por parte de padre, tiene ascendencia alemana y eslovaca y por parte de madre, franco-canadiense y holandesa. Tras la separación de sus padres en 1976, Jolie y su hermano vivieron con su madre. Fue un adolescente rebelde con algunos problemas para socializar, sufría de insomnio y problemas de alimentación. Su debut oficial en el cine se produjo en 1993 con Cyborg 2, La Sombra de Cristal. No tardó en protagonizar sus propios films, pero es hasta 1999 en la película Inocencia Interrumpida, donde Angelina consigue tres galardones por su actuación. En 2001, Angelina dio vida a la heroína de los videojuegos Lara Craft y en 2005 realiza la comedia de acción Señor y Señora Smith. En 2011, Angelina debutó como directora y guionista. Entre las películas más destacadas donde ha participado se encuentran Gia, Pecado Original, Alejandro Magno, El Intercambio, El Coleccionista de Huesos, 60 Segundos, Un Corazón Invencible y Maléfica. Actualmente participa en el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es pareja de Brad Pitt y tiene seis hijos, tres biológicos y tres adoptados. Sin duda, una de las mujeres más bellas y sensuales de los últimos tiempos. Esta fue la historia de Angelina Jolie en 90 segundos. Y en Panorama llegó la hora de hablar con nuestros invitados. Ellos vienen a hablar y a promocionar su nueva película Malos Días. Nos encontramos precisamente con el director Andrés Beltrán y su protagonista Gloria Montoya. Bienvenidos a Panorama. Muchas gracias. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué vamos a ver en esta cinta? ¿De qué trata? Bueno, Malos Días es un thriller. Es una película de suspenso muy emocionante. Es la historia de una madre y una hija interpretada por Gloria Montoya y Alejandra Chamorro que se están escondiendo en una cabaña en un lugar aislado, desértico, porque el padrastro de la niña y esposo del personaje de Gloria cerró unas esmeraldas y todo el mundo como que en el bajo fondo lo está buscando. Y un día por accidente llegan dos hombres, dos especies de delincuentes, uno es Roberto Cano y el otro es David Valencia, y se dan cuenta que este es el lugar donde se está escondiendo este famoso turco y pues dicen, de aquí no nos vamos hasta que llegue el turco. Entonces todo gira en relación a los personajes, sus relaciones, y pues como que la tensión crece porque el turco va a llegar en cualquier momento. Gloria, ¿cómo es tu personaje? Bueno, mi personaje es una madre que ha descuidado un poco a su hija, pero en el momento en el que pasa esta película está en un momento de decisiones muy importantes en su vida, entonces depende de las decisiones que tome esta mujer en su vida, si recupera otra vez ese cariño y ese amor filial con su hija o no. Bueno, la cinta tenían presupuestado grabarla en 17 días, en dónde la iban a grabar y bueno, ¿cómo se desarrolla esta grabación? Porque hay un punto acá muy importante. Sí, el rodaje estaba planeado para 17 días en Boyacá, toda la región de Boyacá, Villa de Leyva, grabamos mucho por Iguaque, abajito de la reserva natural, en carreteras, bosques, en fin, y en una cabaña principalmente. Y bueno, pues estábamos ya como en el día 15 y es el paro agrario, que después se volvió paro nacional, pues era el epicentro, era Boyacá, entonces nos quedamos encerrados allá como 5 o 6 días más, entonces pues el rodaje lo fuimos como dilatando un poco, dijimos bueno, si vamos a estar acá, robemos como con más calma y terminamos rodando 20 o 21 días más o menos con algunas repeticiones de escenas y al final nos quedamos 5 días allá pues comiendo lentejas. Bueno, ¿dónde vamos a poder ver la película y a partir de cuándo? Sí, la película se estrenará el 21 de abril, es en salas de cine de todo el país, digamos que confirmar las salas en este momento no podemos, pero pues vamos a estar en nuestras redes Malos Días, en Facebook, en Instagram, en Twitter, diciendo en qué salas va a estar. Claro que sí, allá estaremos muy pendientos de Malos Días, Andrés Gloria, muchísimas gracias por habernos acompañado y ustedes no se despeguen porque continuamos con mucho más aquí en Panorama. Italia puede ser fácilmente uno de los países más bellos del mundo y es muy común visitar las ciudades más reconocidas, pero lo que muchos no saben es que pequeños y exóticos pueblitos ofrecen otro ambiente y paisajes totalmente diferentes. Nuestro lugar especial de hoy es Celapú en Sicilia. A 70 kilómetros de la ciudad de Palermo, aproximadamente a una hora de distancia en carro, encontramos un pequeño y exótico pueblo llamado Cefalú, y es que sus encantos son evidentes a simple vista. Con unos 13 mil habitantes, recibe anualmente millones de turistas que arriban hasta estas tierras sicilianas para disfrutar del mar, su histórica arquitectura y qué decir de su exquisita gastronomía. Y es que su encanto es tan particular y sus calles que enamoran a cualquiera han sido el escenario escogido por algunas películas, y no podría ser para menos. Caminar por sus diferentes pasajes nos transporta a otro ambiente, uno que cautiva y nos hace olvidar la vida real y cotidiana. Los visitantes que llegan hasta este pueblo suelen tomar largos paseos por el Lungomare, un camino frente al mar y explorar sus varios rincones históricos, que incluyen sus catedrales. Es un destino balneario por excelencia y uno de los más elegidos por los propios sicilianos e italianos en general. El Corso Rugero es la calle principal del Casco Viejo, marcaba los límites de la ciudad durante la Edad Media. Hoy se alinean iglesias barrocas y palacios nobles a ambos lados de la calle. Aquí se encuentran las tiendas más elegantes de Cefalú. Algunos otros de sus atractivos son las termas romanas y el puerto pesquero, además de ser sede de un obispado. Es inevitable Silvana hablar de fútbol porque después de la victoria de la selección frente a Ecuador, James fue aplaudido por todo el país. Sin embargo, Pablo, no todo ha sido color de rosa, ya que el colombiano dijo en una entrevista que cuando recibe apoyo juega mejor. Y estas declaraciones como que no le sentaron nada bien al Real Madrid. Es cierto. James, quien ha estado en la mira por su bajo rendimiento en la temporada, es el segundo jugador del Real Madrid en vender más camisetas. ¿Después de quién? De Cristiano Ronaldo. Bueno, pero cambiemos de tema y sigamos hablando de colombianos. Te cuento que Andrés Simón anda más enamorado que nunca, Pablo. ¿Qué pasó? A ver, adivino. Dijo que está con Sebastián Silva, ¿no? Más o menos. Y es que aunque nunca han confirmado tener una relación amorosa, pues sí han publicado bastantes fotos en donde aparecen pasando mucho tiempo juntos. He visto un videito ahí por Instagram, pero bueno, esta pareja no oficial va a dar mucho que hablar. ¿Sabes como quién? Como quién. Como ese quién, nuestro sexólogo, el señor del sombrero. Aquí está. Volver. Y nos escriben desde el eje cafetero a una de las regiones más bonitas y características de nuestro país. Es Javier, de la ciudad de Armenia. Tengo un hijo de 13 años que me pregunta mucho sobre sexo, pero no me animo a hablar explícitamente con él del tema. ¿A qué edad debería hacerlo? Javier, mira, primero te quiero felicitar, porque en general estos temas los encaran mucho más las madres, o sea, las mujeres, que los padres. Entonces me parece muy bueno que vos, teniendo un hijo varón, además, encares el tema directamente y que me hagas esta pregunta. No tengas miedo a dañarlo. Pero hablar de sexo explícitamente, o sea, decirle cómo son las cosas. Un chico de 13 años que además ya viene hiperinformado, saturado probablemente de información y demás, no lo va a dañar. Lo importante es que hables las cosas de manera clara, tal como son, que le cuentes no solamente los beneficios de la vida sexual, sino también los inconvenientes que puede tener. Él está en una fase de su vida sexual, de su desarrollo, que probablemente tenga más que ver con el autoerotismo que con el contacto con alguien, aunque seguramente ha habido contactos, no digo coitales, pero sí eróticos y acercamientos que pueda haber tenido. Entonces, bueno, lo que me parece importante es que todas las preguntas que él te haga, vos se las puedas responder. Si no se las respondés, si no tenés la información como para eso, buscá la información, buscá un asesoramiento. Y me parece muy importante. Creo que hasta inclusive sería un requisito en el futuro que deberíamos cumplir en algún momento hacer una consulta con nuestros hijos, con los expertos, para poder evacuar y erradicar varias dudas que tengamos al respecto. Me parece muy bueno que lo hagas sin miedo. Hablar sobre sexo no daña. Lo que daña definitivamente es el silencio. Gracias, Javier, por tu consulta. Gracias a todos ustedes que están escribiéndonos muchísimo a través de Twitter, a través de Instagram. Somos arroba panorama CMI, las redes sociales del programa. Y las mías, arroba cita con Ezequiel. Seguimos esperando tus consultas e inquietudes. Les propongo a ustedes, niñas televidentes, y a vos Silvana, por supuesto, convertir su closet en una mina de oro, con prendas que hayan ya utilizado y estén en perfecto estado. A la vez, pueden comprar accesorios, carteras, zapatos y ropa de diseñadores. Ustedes se preguntarán cómo, de esta forma tan fácil y divertida. Veámoslo. Silvana, acá te tengo la solución. A ver, ¿qué hacemos con tantas carteras que tenés vos? Además, las quiere cambiar. Elisa es una de las propietarias del baúl. ¿Qué nos va a explicar primero? ¿Qué es el baúl? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo. Mira, el baúl es una plataforma online para compra y venta de ropa casi nueva y nueva. Las mujeres nos vamos llenando de ropa, de ropa, de ropa, y llega un momento en que ni nos cabe en el closet. Bueno, ¿dónde nació la idea y cómo es el proceso? ¿Cómo funciona todo esto? La idea nació hace cuatro meses y va en línea con todo lo que estamos haciendo a favor del planeta. Una manera de reciclar y de renovar los closet es un concepto cada vez más común y por qué no acá en Colombia, que también a las mujeres nos encanta vernos divinas y espectaculares. Ustedes también trabajan con el tema del reciclaje, ¿no? ¿Cómo es eso? Si al cabo de seis meses la ropa no se vende, el cliente tiene la opción de decir que se la regrese o la dona. Y ahí estamos trabajando con dos ONG, una es la Fundación Mariana Novoa, que trabaja con niños en el codito, y la otra es el Centro de Justicia Social del Colegio de Tilatá, que busca cada mes apoyar a una fundación diferente. Silvana, salgamos de todas esas carteras que tenés vos. Silvana, salgamos de todas esas carteras que tenés vos. Y me ha hecho un concepto de volumen, pese a ser piezas bidimensionales. Esta noche conoceremos su historia, su retrato. Cuando estaba en séptimo semestre de publicidad en la Tadeo me di cuenta pues digamos que no me satisfacía del todo aunque pues digamos ya estaba súper avanzado en la carrera entonces dije bueno voy a terminar publicidad pero quiero también estudiar artes entonces me pasé en la noche a publicidad y en el día hice primero y segundo de artes y cuando ya entré a estudiar artes me di cuenta pues que era como lo que me apasionaba realmente En pintura inicié trabajando con acrílico y óleo después ya empecé a trabajar la madera porque el material me interesaba en un sentido simbólico pues porque es un material que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos pues digamos que terminamos en un cajón y arrancamos en una cuna de madera generalmente y empecé a trabajar este material hace más o menos como cinco años en una serie diferente anterior a esta que se llama astilla en el ojo en la que utilizaba el material crudo y le iba dando tonos hasta lograr lo que ha sido característico de mi trabajo que es como un sentido de volumetría a pesar de que son piezas bidimensionales En este caso lo que estoy haciendo es utilizar la madera cruda sin intervenirla con pigmentos simplemente utilizando su naturaleza que es las vetas de hecho esta serie se llama esencial en la medida que tomo los elementos que he trabajado durante muchos años pero los sintetizo y los simplifico y elimino una cantidad de elementos que no me interesaba que habían estado presentes en las series anteriores Yo creo que lo que sucede en la mente de un artista creo que es como que confluye mucha información y hay un momento, un click o un momento de ruptura de toda esa información en donde surge algo nuevo o surge algo nuevo a partir de muchos elementos que están ahí como flotando tanto en su mente como en el ambiente Mi nombre es Rodrigo Echeverry, mi pasión es estar vivo, esta es mi historia y mi retrato El hombre nace puro y ellas lo corrompen Este es un libro que ha causado gran controversia por la forma cómica que se da a conocer las situaciones entre parejas en donde las mujeres con sus atributos logran manipular y sacar ventajas sobre nosotros los pobres hombres A continuación, el recomendado literario de hoy con Manuela Y empezamos la semana aquí en Panorama con nuestro recomendado literario Esta vez el hombre nace puro y ellas lo corrompen, ¿será cierto? Pues para eso estamos con Manolo Manolo, bienvenido a Panorama, gracias por acompañarnos Bueno, muchas gracias, feliz de estar en este grandioso programa, sí, definitivamente El hombre nace puro y ellas lo corrompen es una pregunta que nos hacemos todos los días Y el libro nos trae esta respuesta Precisamente este libro nació de una encuesta que se estaba haciendo de todos los señores que se sinceraran si en algún momento ellos habían maltratado a su pareja o a alguna mujer Vaya sorpresa que sucedió que ellos se sinceraron tanto que nos comentaron que ellos han sido maltratados por su pareja Es un libro para divertirse y también para estar un poco dentro de una historia Que protagoniza Camilo, Camilo está buscando novia, está buscando pareja, ¿qué es lo que le pasa a Camilo? Sí, precisamente Camilo reúne todas esas historias de los señores que nos dejan a conocer Y en ella pasa por situaciones muy divertidas que precisamente el capítulo 13 Los Caminos lo estamos compartiendo en YouTube, en El hombre nace puro Y de igual forma esto ha acompañado de un tema musical que se llama también El hombre nace puro Que también lo encuentran en YouTube Bueno Manolo, también hay una serie de reflexiones al finalizar el libro Donde también se van a divertir muchísimo, unas frases que de dónde salieron Sí, precisamente de estas situaciones por lo menos hay una reflexión donde dice No debemos dar mucho chicharrón para hacer una conquista Porque nos veremos como un marrano disponible y a la vista Bueno, me encanta este libro porque no solamente es para mujeres, también es para hombres Entonces cualquiera que lo quiera leer lo va a disfrutar A Manolo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy Y ustedes ya saben que El hombre nace puro y ellas lo corrompen Es nuestro recomendado literario para esta semana Nos vemos, chao, chao Pablo, por ahí andan diciendo que Justin Bieber estaba haciendo de todo por recuperar el amor de Selena Gomez Y que Selena Gomez no quería saber nada de él O por lo menos de una manera romántica, ¿no? Pues los rumores se han confirmado y parece que la hermosa cantante tiene un novio nuevo Y no es precisamente Justin Según el US Weekly, el hombre que le ha robado el corazón es Charlie Puth Para aquellos que no saben quién es el hombre Se trata de un artista de 24 años que se lanzó a la fama subiendo videos a través de YouTube Y ha colaborado con grandes cantantes Hasta el momento lo que sabemos es que han trabajado juntos, tienen una buena relación Y han salido en varias ocasiones Así como quien dice romance a la vista Y ya que estamos aquí hablando de todo A que no adivinas cuánto reciben las Kardashian por hacer una mención en Instagram Vos que utilizas mucho esa red social No tengo ni idea, pero me imagino que es una buena, buena cifra de dinero Pues estás en lo cierto Las hermanas Kardashian-Jenner pueden llegar a superar, escuche bien Las seis cifras por la mención de una firma en sus respectivas cuentas Acumulando la pequeña suma de 273 millones de dólares Ay Pablo, por favor, ya no hables más que me deprimo Mejor veamos con quién se tomó un selfie esta noche, María Fernanda Sí Pablo, hoy mi selfie es con Vanessa de la Torre Vanessa de la Torre es una periodista de tiempo completo Por la mañana hace radio, al mediodía uno la ve en televisión Por la noche a veces en televisión también Y además de eso es mamá de dos chiquitas divinas Esposa y bueno, todo lo que esto conlleva Pero, bienvenida Gracias María Fernanda, qué gusto Selfie, me parece lo máximo De lo máximo Bueno, yo te quería invitar hoy para hablar de esta campaña Que me llena de regocijos, que es yo perdono Cuando estamos en un momento del país En que los ánimos están un poco exacerbados Con la cosa de la paz y esto Oír a gente como tú, con esa confianza en el futuro Hablando de que tú perdonas para el futuro Y para que tus hijas tengan futuro Cuéntame un poquito Pues, digamos, en el futuro sí o sí toca tener fe Toca tener esperanza porque es la única opción Pues no, en medio de todo lo que pasa en el país Y de las noticias que cada una es más dolorosa que la otra Yo consumo información todo el día Y eso es como si le estuvieran a uno desinflando el alma ¿No? De a poquito Como si coges una bomba por la mañana Y un globo y al medio de la noche ya Pues el alma la tienes como el globo desinflado A mí me pasa eso todos los días Y la verdad es que la única opción De uno ver a sus hijas y decir Bueno, construyámosles un futuro Es revisando el pasado y diciendo Es decir, esto es lo que hay Este es el país que hay Tenemos cinco generaciones de víctimas de la violencia Todo el que tiene sus conflictos Y el que tiene sus odios Pues los tiene muy fundamentados Pero yo sí creo que llega un momento En que uno tiene que decir Bueno, y esto es lo que hay ¿Qué hacemos? Pues mirar a ver cómo nos replanteamos un poco El futuro y cómo construimos un poquito de esperanza Porque pues es que este es el único país que hay Es el de uno La única opción además es esa Llevar y enseñarle un poquito a la gente Que si nosotros podemos Ellos también pueden Si puede el espectador perdonar Después de que matan a Guillermo Cano Y esto No, y la verdad es que en nuestro país Hay unas historias muy tristes De violencia de verdad O sea, creo que todos los colombianos De nuestra edad, de nuestra generación De una u otra forma Se han visto tocados por la violencia Lo hemos visto En nuestros abuelos A mi abuelo lo mataron ¿Me entiendes? Los procesos de Colombia Han sido supremamente difíciles Y sobre todo creo que el tema es Veamos a ver cómo construimos un futuro A ver cómo construimos un país Es que este es el único país que tenemos Yo pues no soy Suiza No, no No nací en Finlandia Este fue el que nos tocó Este fue el que me tocó Yo soy Caleña Es decir, eso No De pronto en otra vida lo cambio Pero en esta vida Este es el país que me tocó Ese fue el que nos tocó Y yo también soy capaz de perdonar Tómémonos un selfie por el perdón Seguro el momento de despedirnos Gracias por acompañarnos Pero obviamente nos vamos a despedir Con muy buena música, ¿cierto? Claro que sí Pero antes recuerden que ustedes Y nosotros tenemos una cita muy especial Mañana a las 8 de la noche Mientras tanto Los dejamos con nuestro recomendado musical De la noche de hoy Check Faker Y su canción Talk is cheap Feliz noche Y que la disfruten Chao Música Música ¡Gracias!